Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis queridos seguidores de mi página, de Mundo Hispánico. Lo que están pendientes de todas las noticias que le publicamos a diario. Como siempre, un saludo muy cordial y pues bueno, dándole a veces muy buenas noticias y a veces hablando de cosas negativas que pasan en nuestra comunidad. Lastimosamente, en esta oportunidad es igual una historia muy triste que quiero compartir con ustedes, que de hecho es una historia que me ha confundido mucho por el hecho de saber que la víctima es una pequeña criaturita. Desde ayer estamos reportando los medios de comunicación acá en Atlanta sobre el caso de una joven hispana a sus 27 años. Ella está presa con su novio. Su novio es un hombre afroamericano. Ambos están detenidos en la cárcel del condado de Winnetta en el estado de Georgia, acusados de un cargo gravísimo. ¿Cómo sucedió todo? Bueno, todo sucedió. Todo comenzó, mejor dicho, a las 4 de la madrugada cuando al sistema de emergencia 9-11 entró una llamada y resulta ser que era Denise, pidiendo, Denise Vega Rivera exactamente, para dar su identidad completa, pidiendo a una ambulancia. Ella le dijo a la operadora de que su bebé no podía respirar. De inmediato le mandaron a los paramédicos que descubrieron que la situación era tan grave que tenía que ser el menor trasladado a un hospital. Cuando llegaron al hospital de Atlanta, lastimosamente, el bebé falleció. Este niñito murió. Y bueno, obviamente los padres trataron de recoger su cuerpecito para irle a dar sepultura, pero le dijeron, un momento, no tan fácil. Esto hay una investigación en curso. El motivo por el cual la investigación se reabrió es porque, simple y sencillamente, el menor presentaba a Mir, a Mir Vega, se llamaba el menor, de 10 meses de nacido. Presentaba severas contunciones, presentaba lesiones en su cuerpo, tanto físicas como internas. Y, obviamente, cuando los médicos determinan que hay algún tipo de abuso, de inmediato contactan a la policía y hacen los reportes respectivos. En este caso, en particular, en cuestión de minutos, llegó la policía y comenzaron a interrogar a los, tanto a la novia como al sujeto. Ambas personas no coincidieron en nada. Sus historias, sus versiones no concordaron absolutamente, por lo cual, pues, obviamente, levantó la sospecha todavía más. Y, al final, ambos fueron arrestados. El sujeto fue acusado de homicidio en primer grado y la mujer de crueldad infantil. Se cree que ella no hizo nada por defender al pequeño. Lastimosamente, el niño también presentaba cráneo, costillas fracturadas. O sea, le pegaron lesiones, le pegaron golpes, las agresiones que sufrió. Fue, creo yo, que ni un boxeador sufría ese tipo de agresiones. Sumado a eso, el niño tenía lastimados sus intestinos. O sea, quién sabe con qué objetos le pegaron. Yo esta nota la comparo con, literalmente, con una tortura. Una tortura porque un pequeñito inocente a esa edad, independientemente de lo que haya hecho, ya sea porque no aguantó que estaba llorando mucho, ya sea que porque gritaba mucho, lo que sea, era un niño. O sea, es un niño indefenso. Por lo cual, es inhumano, es cruel que alguien le haga una acción de ese tipo contra una persona que no se puede defender. Y, tristemente, pues, esta criatura falleció. Los dos fueron arrestados y acusados, como les dije al principio. Y ayer estuve hablando, ayer en la tarde estuve hablando con un oficial de la policía de Atlanta, que él me recomendaba, me decía, dile a la comunidad latina que hay opciones cuando no quieren un niño. Hay alternativas. La ley de Georgia, por ejemplo, la ley de Georgia permite que si una familia, una pareja, creen que no le van a poder dar al niño lo que el niño necesita, pueden llevarlo a un lugar seguro y entregarlo ahí. ¿Cuál es un lugar seguro? Las departamentos de bomberos. Usted puede llegar y dejar al niño en el departamento de bomberos y no le van a hacer preguntas ni le van a decir cuál es su estatus migratorio ni cómo se llama. Simplemente, aquí está este niño, no lo quiere, punto. Se va, desaparece. La otra opción es el departamento de policía. Puede dejarlo en un departamento de policía o en un hospital. Puede presentarse en un hospital y en el lobby, donde están los médicos o algo, dejarlo ahí. Jamás, por ninguna razón, se puede dejar a un niño abandonado en un Porsche de una casa, en unas gradas de los apartamentos, al aire libre, en la intemperie, en un bosco, en un dumpster de basura. Nada, jamás, jamás, nada de eso. O sea, realmente eso sería como sentenciar a la criatura a una muerte, porque dependiendo del clima puede fallecer. Entonces, eso es ilegal y penado, penalizado en este estado. Así es que me decía el sargento de la policía de Atlanta que él recomienda que la comunidad se empape no solo de sus derechos, sino también de sus responsabilidades. Una de esas responsabilidades es si tiene hijos, pues criarlo y cuidarlo y defenderlo, ¿verdad? Lastimosamente volvemos a un problema de todos, de siempre, el tema de los padrastros. Es tan triste saber que obviamente hay personas que se consiguen pareja y al momento no saben darle lugar a cada uno, ¿no? O sea, independientemente de que muy enamorado esté o muy enamorada, el niño o el hijo es la prioridad o debería ser la prioridad. Y en este caso en particular, pues parece, según nos dijeron, el bebecito de 10 meses tenía varios días siendo agredido por el hombre. Y según nos dijeron, la mujer no había hecho nada, ni le había atención médica, ni le había buscado medicamentos, nada. O sea, ningún tipo de trato. Y el bebé, obviamente, después de una semana entera de tortura, obviamente falleció. Así es que Amir Vega, por lo menos, la buena noticia es que Amir Vega ya no va a estar sufriendo más porque, sin duda alguna, esa criaturita de 10 meses tuvo unos días muy difíciles a manos de desalmados que no lo supieron proteger, no lo supieron cuidar. Y, este, quise aprovechar este Facebook Live para hablar con ustedes sobre esto porque, como sea, llegamos a un país donde no es el nuestro, obviamente. No conocemos las reglas, no conocemos las leyes. Aquí existen programas de adopción. Si alguien no cree que no va a ser capaz de sacar adelante un niño, puede llevarlo o puede darlo en adopción. Y eso es válido. O sea, no es, podría ser criticable, podría ser cuestionable, que alguien lo juzgue, lo que sea. Sí, pero no atrae consecuencias legales. Y, lo mejor de todo, tampoco uno se convierte en un criminal porque cuando uno expone la vida de un niño, uno se convierte hasta cierto punto en un criminal. Así es que quería compartir esta historia con ustedes y ojalá, verdad, que esta experiencia que acaba de ocurrirle a esta mujer, a Denise Vega Rivera y a su novio, el tipo dicen que fue el agresor, que fue el que le arrebató la vida a la criatura. Ojalá que sirva de experiencia para todas estas madres que ven este video. Ya hubo casos tan concretos en el pasado, lo hemos reportado. Nunca se me olvida el caso de un tipo que se juntó con la mujer, verdad, y tuvieron dos niños. Pero el tipo nunca le perdonó a la mujer que tuvieron hijo de otro, el hijo mayor, un niñito de 14 años. Y durante el Thanksgiving, la celebración de Thanksgiving, se empezaron a discutir. El niñito con el padrastro, el tipo sacó un arma y le disparó en el pecho cuatro veces. O sea, y antes de dispararle, le dijo que era un maldito y se parecía a su padre. O sea, lo mató porque se parecía a su papá. El odio era porque se parecía a su papá. Triste realidad. Ojalá que las mujeres que están viendo esto sepan de que a veces poner los hijos o la familia en manos de un extraño puede. O sea, obviamente no estoy diciendo que los padrastros no son buenos, que no, que todos los padrastros son iguales. No, obvio. Hay padrastros que tienen buen corazón. Hay hombres que aman a la mujer y aman a sus pollitos también. O sea, perfecto. Así debería ser. Pero lastimosamente hay muchos que guardan ese resentimiento, ese rencor, ese odio. Y por lo literalmente por los siglos de los siglos lo guardan. Se lo llevan de este mundo. Entonces, al final pueden terminar haciendo una tragedia como en este caso. Pero un niño indefenso de 10 meses que no puede ni siquiera llamar ni puede señalar quién lo está agrediendo. O sea, lo más inhumano que he visto en los últimos días. Lo más inhumano que me ha tocado cubrir este año. Pero bueno, la policía nos mandó este comunicado el día de ayer y revolucionó las redes. Publicamos la foto de la mujer. Publicamos la cara del hombre. El pequeño Amir Rivera obviamente ya fue sometido a autopsia. Ya se confirmó que fue agredido al nivel de tortura. Y pues, ¿qué más se puede hacer? Simplemente que la justicia se encargue de estas personas responsables. Pero la prevención es la clave. Y vale la pena. Quisimos tocar a este tema con ustedes para que todos los que vean esto se den cuenta de que el riesgo es latente. Si metemos a un tercero en nuestras casas, si metemos a un extraño, ya sea a un roommate, si metemos a un padrastro, es muy posible de que tarde o temprano hay una fricción con uno de nuestros niños. Y que obviamente, si a nosotros los padres a veces nos desesperan. O sea, ¿a qué padre no se ha visto desesperado un momento por uno de sus hijos todos? Yo vería a veces de esto, muchacho, cuando uno le pega su nalgada, ¿no? Hasta cierto punto todos podemos perder los estribos en algún momento. Pero de eso a trascender a una agresión, a nivel de violencia, de crueldad y de muerte, jamás. No lo haríamos. Pero un desconocido, el riesgo es muy alto. Entonces, lo mejor de todo es que piensen bien lo que van a hacer. Piensen bien a quién van a meter en su casa. Y me dice por ahí, Jefferson dice, por una pinche calentura, dice, Jefferson, lastimosamente, lastimosamente, suena feo, pero es verdad. Lastimosamente, muchas personas, pues, por la ansiedad de tener pareja, ¿no? No miden las consecuencias y exponen a esa manera a sus hijos. Vamos a ver qué otro comentario hay por aquí. Dice, una mujer tiene que sacar, tiene que saber con qué clase de hombre nos metemos. Exactamente, Jessica. Muy buen punto. Pero recordemos algo. Caras, vemos, corazones, no sabemos, dice el famoso dicho. Y eso es verdad. Puede una persona presentar que es buena, que es noble, que es generosa, que es compasiva, que es linda, que es tierna, amorosa, etcétera. Todas las cualidades del mundo puede aparentar. Pero ya en la vida privada, en lo oculto, en lo personal, en lo íntimo, pues, la gente tiene mañas, ¿no? Y no se sabe qué tipo de mañas. Puede ser que sean mañas al punto de querer matar a alguien, o puede ser que sean mañitas ahí solamente de travesuras. O sea, pero no se puede confiar del todo. No puede asegurar, nadie puede decir, yo lo conozco al 200% porque es mentira. O sea, literalmente, todos tenemos algún tipo de secreto, todos tenemos algún tipo de cosas de mal carácter, mal genio, algo que no nos gusta, que los demás no conocen. Y lastimosamente, pues, los niños pagan el precio, ¿verdad? Así es que quise compartir esta historia con ustedes. Por cierto, si quieren más detalles, al final de este Facebook Live he puesto un link, un enlace donde ahí pueden ver los rostros del presunto asesino y de la sujeta, la sospechosa, acusada de complicidad en este asesinato del bebé. Es la propia madre, lastimosamente, la propia madre. Se supone que los padres, las madres son para cuidar, proteger y resguardar a sus hijos, pero es todo lo contrario. Últimamente estamos viendo cosas que nada que ver. Y, pues, la triste realidad es que, ya les dije, ¿verdad? La persona que no quiere un niño, el padre o madre que sienta que no puede dar un niño el hogar que necesita, el cuidado que necesita, hay alternativas, puede llevar al bebé a un departamento de bomberos, a la policía, y ahí se lo reciben, puede dejarlo ahí encima de donde él sabe que lo van a ver las personas. Pero jamás, jamás lo puede dejar en un dumpster, en unas gradas, en un Porsche, en un bosque, o sea, eso no se debe hacer porque está expuesto. Aquí hay animales, aquí hay fieras salvajes. Usted deja a su bebé llorando en medio de un bosque, pasa un oso, se lo va a devorar. Y no es culpa del oso, obviamente. No fue que el oso fuera cruel, es una bestia. O sea, simplemente los seres humanos tenemos que actuar un poco más razonable. Se supone que somos los seres más civilizados de este planeta, pero a veces dejamos mucho que desear, ¿verdad? Espero no ofender a nadie con esta transmisión ni con estas palabras, pero es la verdad. Y muchísimas gracias por haber estado pendiente de mi Facebook Live, de esta noticia que ha impactado a nuestra comunidad, de esta noticia que le está dando la vuelta a las redes sociales, esta parejita que, pues, su novio y la madre del niño no se pudieron controlar y llegaron al nivel de cometer un crimen porque no hay, hasta ahora son los únicos dos principales sospechosos, no hay nadie más. Así es que uno de los dos tiene que decir exactamente qué pasó y por qué agredieron a ese niño hasta ese nivel. Obviamente no hay excusa. Un bebé de 10 meses, no hay razón, no hay excusa para que alguien diga por eso lo agredí, pero por lo menos que lo digan, o por lo menos que lo expongan para que la policía tenga una idea más clara de qué llegó a este nivel. Gracias, mi gente, por haber estado conectado a este Facebook Live. Gracias por seguir mi página. Por favor, compártanlo y de todo corazón sigan pendiente de mis publicaciones. Hasta pronto. Dios me lo bendiga.